Buenas tardes. El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado solicitar a las instituciones europeas y los estados miembros que el nuevo presupuesto comunitario del periodo 2021-2027 destine 4.800 millones de euros a facilitar la transición hacia un modelo energético verde en las regiones dependientes del carbón, es decir, Aragón, una de ellas, es decir, Teruel. Buena noticia en principio. Todo lo que sea dinero para facilitar esa transición será bien recibido. Esperemos que sea bien administrado. Y aprovecho que, como se suele decir, el pisuerga pasa por Valladolid para decirles a los señores, sesudos señores que están en Europa, que tienen dos varas de medir, dos raseros distintos, sí, con esto del carbón, porque hay países donde se van a mantener esas térmicas por lo menos hasta 2030 y en otros nos dicen que hay que cerrarlas ya en 2020. Como digo, distinto rasero. Ya sé que luego me dirían, no, es que se trata de situaciones diferentes, de carbón distinto. No. Lo que ocurre es que hay algunos países que tienen más peso y otros, por desgracia, menos. Y esto es una escalera o una cadena, como quieran. Las instituciones europeas, el gobierno de España y todas las instituciones aragonesas. Que sí, que hay muchas palabras y en estos dos meses las hemos escuchado. La despoblación, la térmica, soluciones, nuevas empresas. Pero estamos a 13 de junio. Todavía, y lo que te rondaré, no hay gobierno en España. Por lo tanto, todo se para, todo se detiene. Y los empleados que ahora están pendientes de un hilo, siguen, por desgracia, esperando soluciones. Soluciones para ya, no para dentro de muchos años. Comenzamos. Y este jueves comenzamos con Música. Saludamos a Sebastián Guitarte, presidente de la Asociación Banda de Música Santa Cecilia. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, que se nos quedó pendiente ayer, ¿eh? Y lo prometido es deuda. Vamos a hablar del concierto fin de curso de la Escuela Municipal Antón García Abril. ¿Cuándo va a tener lugar y dónde, Sebastián? Pues será el próximo viernes, el 21 de junio. Y como ya viene siendo habitual en los últimos años, será en el auditorio del Parque Los Fueros. Es un concierto que hacemos conjuntamente la gran mayoría de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, junto a todas las agrupaciones de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia. ¿Cuántos os juntáis? Pues en torno a unos 400, desde los más pequeñines de cuatro años de música y movimiento, hasta las agrupaciones de la escuela, la banda y la orquesta de la escuela, más la banda, orquesta sinfónica, coro Santa Cecilia, pues ya te digo, unas 400 personas. Tiene que ser un auténtico gustazo, ¿no, Sebastián? Sí, la verdad es que sí. Poner fin al curso así. Es un gustazo para todos, tanto para los más pequeñines tener detrás esa cantidad de músicos tocando mientras ellos bailan o cantan. Y para los más mayores, los de la banda, también ver ese futuro ahí delante es un gustazo. Y yo creo que también para el público, por supuesto. Seguro. Y muchos papás y mamás que estarán ahí con el babero, viendo a sus niños, a sus pequeños, pues demostrar todo su talento y el trabajo y el esfuerzo. Seguro que sí. Sí. ¿Cuál va a ser el tema principal del concierto, Sebastián? Pues este año hemos querido dedicárselo a unas grandes olvidadas siempre, que son compositoras, intérpretes e instrumentistas de la música pop. Son siempre ellas mujeres, por eso el título de este año es Ellas. Va a haber grandes figuras, grandes figuras que todos conocemos. Hemos querido reunirlas a unas cuantas de ellas, a 14 de ellas, para hacer un poco un... pues eso, reivindicarlas un poco. Tendremos desde divas de la música negra, como pueden ser Whitney Houston, Tina Turner, Dolly Parton, también yéndonos al country. Divas más actuales, como puede ser Taylor Swift o Lady Gaga. Música española también, por supuesto. Tendremos un homenaje a María Dolores Pradera o a Rocío Jurado. Pop español también, con la voz de Ana Torroja. O sea, yo creo que va a ser muy variado y muy agradable para todos. Seguro que sí. Ellas. Ese homenaje a cantantes, compositoras e instrumentistas. En ese concierto fin de curso del día 21 de junio, animamos a todos los turolenses a que se pasen por el auditorio del Parque de los Fueros. Aprovechando que charlamos contigo, Sebastián, dicen que ahora se acerca el momento de ir a Pamplona. Pero no me refiero a los San Fermines, ¿no? La banda de música Santa Cecilia, ¿os vais este fin de semana para allí? Exactamente. Está celebrando la Pamplonesa, la banda municipal de Pamplona, su centenario y ha preparado, eso sí que es un gran espectáculo, con más de 60 bandas, más de 2.000 músicos que van a realizar, bueno, tienen allí un despliegue tremendo en la que va a haber un montón de conciertos y actividades y nosotros vamos a participar en un gran pasacalles en el que van a desfilar, como te digo, más de 60 bandas que vamos a confluir todos en la Plaza de Toros y allí interpretar unas piezas conjuntamente. Yo creo que va a ser una experiencia también digna de recordar. A Pamplona habéis de ir, claro que sí, este fin de semana, para un gran espectáculo. Y, por último, decirles a nuestros oyentes y telespectadores que el plazo de matriculación para la Escuela de Música Antón García Abril para el curso 2019-2020 ya ha terminado para los alumnos ya matriculados y todavía, hasta mañana, día 14, hay plazo para los nuevos alumnos. Por lo tanto, que lo sepan también, aquellos que todavía estén pensándoselo, que termina ya mañana, día 14 de junio, ese plazo. Sebastián Guitarte, presidente de la Asociación Banda de Música Santa Cecilia. Gracias, un placer estar hoy con nosotros en Teruel, aquí y ahora. Gracias a vosotros. Alfonso Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Y de la música, buena música. Buena música, sí. Parece ser que hay buena música por ahí, sí. Y cantera, porque nos han dicho todos los niños desde cuatro años que están aprendiendo Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Cultivar la música facilita, yo creo que además, el conocimiento, dicen que facilita el estudio de las matemáticas, porque no deja de ser la música una mera matemática. Así es. El compás, el ritmo, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues ahora, con el arte, podríamos, yo qué sé, cuántos programas podríamos hacer solo de la iglesia de San Pedro. Bueno, Teruel es un tesoro, un tesoro artístico, ¿no? Mundial. Yo recomiendo su visita siempre, porque es una de las ciudades que da gusto pasear por sus calles, por la atención que tienen sus gentes, y sobre todo por ese arte que nos muestra diariamente, ¿no? Como este programa, es bueno recordarlo, se ve también en Zaragoza, hay que seguir animando a los zaragozanos a que… Sí, señor, sí, señor. Es una pena que zaragozanos… Que a veces se mira más al norte, a Huesca, que a Teruel. Sí, al Pirineu que a la zona de sur. Bueno, pues hay que ir a Teruel. Hay que ir a Teruel porque yo reconozco que gozarán, gozarán de lo que se puede ver a nivel de arte. Estamos en el arte, pues digo a nivel de arte, ¿no? Sin duda. Lo digo, de otras gastronomías, etcétera, etcétera, que también es importante. Pero el arte de Teruel es una joya del patrimonio aragonés y del patrimonio español. Iglesia de San Pedro. Pues, ¿qué te voy a decir yo de la Iglesia de San Pedro? Que estoy tremendamente enamorado de ella. Es una joya del mudéjar aragonés. Es una joya que ya se reconoce como patrimonio cultural de Aragón y de España en la República. En el año 1931, el 4 de junio, el gobierno provisional de la República la reconoció como patrimonio cultural. Y más tarde, después la UNESCO, teniendo en cuenta su ábside y su torre, la torre de San Pedro, es patrimonio natural, patrimonio de la humanidad. Es decir, es dentro de ese conjunto del llamado mudéjar de Teruel, ¿no? Las torres, la catedral, el artesonado de la catedral, pues forma parte de ese conjunto. Y la torre es el ejemplo más antiguo, realmente, de la iglesia arturolense. Sí, efectivamente. La iglesia, de hecho, se construye a finales del XIV. Pero previamente, sabemos por documentación escrita, aunque se han hecho catas arqueológicas y no se ha sacado a relucir nada, pero sabemos que en torno al año 1196 existía una iglesia dedicada a San Pedro y que, por la fecha, la fecha en la que nos citan los documentos, hay que pensar que sería una iglesia románica. Una iglesia románica similar a la de la catedral de Mediavilla. Es decir, de muy parecidas formas y formato. Como te estoy diciendo, a partir del siglo XIV, por situaciones de ampliación, se remodela. Y se remodela en el estilo vigente que está en esos momentos en funcionamiento, que es el gótico. Los artesanos que realizan la obra son mudéjares. Por eso hay que encuadrarla dentro del gótico mudéjar. Es un edificio que tiene una planta de salón, porque está influyendo en ella el estilo gótico levantino. Si tú le das un repaso a las catedrales góticas de Levante Español, por ejemplo, voy a citar Gerona, Barcelona, Palma de Mallorca e incluso aquellas iglesias más minoritarias como puede ser Santa María del Mar en Barcelona, todas son de una nave única, de una planta única, con capillas laterales. Y ese es el modelo de San Pedro. El mismo formato. El mismo formato. De hecho, incluso las capillas laterales se proyectan al apside, es decir, a la parte exterior. Es una iglesia también que tiene un matiz de estructura defensiva. Estructura defensiva que quiere decir que por encima de las capillas laterales hay un andito, un pasillo, que serviría para controlar, vigilar, porque formaría parte de la defensa de la ciudad de Teruel en la Edad Media, en la Baja Edad Media. Por eso ese matiz defensivo siempre se le da a la hora de analizarla arquitectónicamente. Lo que es patrimonio fundamentalmente de la humanidad es el apside, que conserva la estructura mudéjar, y la propia torre. Y la torre. Porque la iglesia a lo largo de los años ha también sufrido transformaciones. Como la mayoría, ¿verdad? De poco a poco ha ido... La misma torre, por ejemplo, a parte superior, después de muchos debates, pues se le ha retirado esos añadidos neoclásicos que tenía y se le ha dejado más bien en una estructura arquitectónica propia como las de San Martín y El Salvador, ¿no? Es decir, con ese adorno mudéjar de arcos mistilíneos, arcos entrecruzados, la propia cerámica verde añadida al ladrillo y de planta. Y además es una torre de paso, ¿no? De paso, es decir, como las otras. Como las otras. Claro, que forman parte de ese elemento defensivo que de alguna manera estamos haciendo alusión a él. Es también significado y significativo el claustro. Claro. Que no hay muchos ejemplos de claustros mudéjar. En el año 1383, un personaje rico de Teruel, un tal Sánchez de apellido, no recuerdo ahora exactamente el nombre, creo que era Sánchez Muñoz, Francisco Sánchez Muñoz, ¿no? Es que un comerciante enriquecido propone hacer el claustro añadido a la iglesia. Y además propone eso en función de que él pasase directamente de su casa a la iglesia. Y de hecho está enterrado en una de las capillas de la iglesia, ¿no? Y ese claustro también se ha remodelado a lo largo del tiempo. Incluso el más reciente, en el siglo XX, con el arquitecto del modernismo, Pablo Monguio. Monguio, ¿verdad? Del que hablamos aquí. Sí, exactamente, a la hora de hablar del modernismo. A principios del siglo XX. Sí. Participan en la obra de remodelación artistas de la zona. Por ejemplo, las vidrieras son de Gisbert, la propia reja del coro, es de un personaje que también hemos hablado de él aquí, hablando del modernismo, que trabajó con Monguio, que es Abad, Matías Abad. Sí. Un personaje que hay que, yo siempre digo que hay que darle más relevancia, darle a conocer, porque es un gran artesano que está al servicio de ese arte en Udéjar aragonés. Y, de alguna manera, pues, engrandece la propia iglesia, ¿no? Engrandece la propia iglesia, le da mayor belleza. Fíjate que está toda pintada. Está pintada. Casi unos 5.000 metros cuadrados de toda la estructura de la iglesia reflejan elementos de las tres culturas que, de alguna manera, vivieron en Teruel. La cultura cristiana, la judía y la musulmana. Eso es lo que se llama el modernismo historicista. Se le ha tratado de dar un mensaje a la ciudad de Teruel de que, en la historia, personajes de distintas culturas han convivido en paz a lo largo de unos determinados siglos. En una de esas capillas laterales, que tú nombrabas en 1555, se descubrieron las momias de los amantes. Exactamente. Y después se viene... Bueno, eso requiere también una atención aparte. Yo creo que es muy largo. Sí, no, no. Lo estoy indicando, pero le dedicaremos otro espacio. Exactamente. Bueno, descubren precisamente esos restos, esas momias, y viene el sepulcro que después hace Juan de Ábalos, etc. Ya hablaremos en detalle del sepulcro de los amantes, ¿no? Pero Patrimonio de la Humanidad, en 1986, también. Efectivamente, como la UNESCO. Otras muestras del Mudejar. Ahora, si cabe todavía mucho más visitada San Pedro y el Mausoleo de los amantes. Efectivamente, que es un museo, que se ha hecho al lado de la propia iglesia y que incluso en las guías turísticas se puede ver que las tres partes, por así decirlo, torre, iglesia y mausoleo, se pueden visitar poniéndose en contacto precisamente con la fundación de los amantes de Akeruel. Si te parece, el próximo espacio, la próxima semana, como lo hemos dejado ya indicado, nos dedicamos a hablar de ese mausoleo de los amantes. Me parece extraordinario. De esas momias y de esa capilla. Me parece. Donde fueron descubiertas. Incluso de la leyenda. Y de la leyenda. Exactamente. Todo lo que haga falta. Gracias, Alfonso. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El Centro de Día Santa Emerenciana lleva trabajando en un proyecto hermoso, un proyecto para ayudar dentro de su aula de demencias a las personas mayores, que este año ha tenido, además, el contacto con alumnos del Colegio Lasalle. Es un proyecto que, además, puede continuar y que aúna, en definitiva, generacionalmente a niños y mayores. Nos lo cuenta Álvaro Edo. Un proyecto muy especial, llamado Compartiendo el presente, en el que se juntan los más pequeños con personas mayores del aula de demencia del centro para realizar actividades conjuntas y pasar buenos momentos. Este martes, 11 de junio, se ha realizado un festival infantil para culminar este bonito proyecto. Hemos querido conocer un poco mejor cómo ha sido esta experiencia y, para ello, hemos hablado con Alicia Martín, trabajadora social del Centro Santa Emerenciana. Muy buenas, Alicia. Gracias por atender. Buenos días. Cuéntanos, en primer lugar, cómo nace este proyecto que lleváis a cabo. A ver, el proyecto se llama Compartiendo el presente. A iniciativa de la fisio del centro decidimos, bueno, pues hacer este proyecto que lo que trata es un poco de reunir a niños pequeños y a personas mayores con demencia e intentar trabajar juntos. Se desarrolla en seis sesiones. Dos tuvieron lugar en febrero, dos en marzo y dos en abril. Y, bueno, pues con ocho niños cada sesión, con ocho abuelitos también cada sesión. Y lo que se hace es compartir ese espacio para realizar actividades de terapia ocupacional y también de fisio, bailes, juegos. Consiguiendo así, pues, bueno, pues que los abuelitos, nuestra gente, nuestras personas mayores de la ola de demencia, pasen un rato agradable. Y los niños también, además de conocer esta problemática tan actual en nuestra sociedad. ¿Y cuántos niños han participado en total y cuántos ancianos? Pues niños cuarenta y ocho divididos en grupos de ocho y nosotros contamos con un total de plazas de veinticuatro. No han sido todos, sino aquellos que cognitivamente estaban mejor, ¿vale? Los que en el área cognitiva tenían un deterioro más leve. ¿Y cómo ha sido trabajar con niños y con ancianos juntos? Pues ha sido espectacular, ¿vale? La valoración que hemos hecho después de todas estas sesiones ha sido positiva, tanto por parte del centro como por parte del colegio. El otro día las profesoras nos decían que, bueno, que están encantadas, que han visto que los niños hablan del tema, que los padres de los niños también, bueno, pues han estado de acuerdo en que los niños vinieran. Y la verdad es que, pues bueno, pues muy positivo todo. ¿Y ha habido buena integración entre los niños y las personas mayores? Ideal, ideal. O sea, tú si los hubieras visto, pues porque mientras que uno pegaba, el otro cortaba, el otro pintaba. Han almorzado juntos, han compartido ese espacio, se daban la mano para pasar de una ola a otra. En fin, los niños yo creo que han visto que han sido de ayuda a las personas mayores, pero también se han visto ayudados por ellos. Pues a lo mejor cosas que eran más difíciles de recortar, pues lo ha hecho la persona mayor, en fin. Hoy culminaba este proyecto con este festival que ha sido lo más especial del día de hoy. A ver, este festival se brindó la salle a hacerlo aquí, ¿vale? Nos dijeron, ¿por qué no el Festival de Tercero de Infantil, que es la graduación de infantil a primaria, por qué no lo hacemos en el centro? Nosotras encantadas, claro. Y sí, ha sido la culminación de todo ese trabajo. Y te puedo decir que, bueno, solo hay que verlo. Están disfrutando muchísimo tanto mayores como niños. ¿Continuará este proyecto de aquí en adelante? Pues la idea es que sí. Realmente el proyecto ha sido bien acogido, la valoración ha sido buena y la salle está dispuesta. Evidentemente, si hay más colegios, pues podremos ofertarlo a otros. Pero en principio, si no es un proyecto que se va a quedar aquí. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias a vosotros. En el marco del Día Internacional contra el Maltrato a la Vejez, Cruz Roja va a lanzar una campaña, Hoy y Mañana, que lleva el lema Hoy por mí, Mañana por ti. El objetivo, muy claro, ayudar a los mayores que usan el transporte público, los autobuses urbanos. De hecho, voluntarios de Cruz Roja van a dar consejos a los usuarios del transporte público de Teruel. Muchas veces las prisas nos hacen no tener la suficiente paciencia con las personas mayores que tienen más dificultad a la hora de, por ejemplo, subir al autobús o pagar el billete. Por esto, la Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, ha presentado una campaña de sensibilización para el buen trato de los mayores en el autobús urbano. Antonio Soler, presidente provincial de Cruz Roja, ha explicado cómo se desarrollará esta campaña y en qué consiste exactamente. En principio, lo que tenemos previsto es que mañana y pasado se haga una actividad, una actuación intensiva de los voluntarios en los autobuses para concienciar sobre el tema del respeto, de la deferencia, incluso del afecto que podamos transmitirles a las personas mayores. Esto lo hacemos ahora porque el sábado es el día que se conmemora el buen trato hacia los mayores o la conmemoración de la lucha contra el maltrato contra los mismos. Entonces, me gustaría decir que la campaña anterior que hicimos en este sentido ha salido muy bien. Teníamos unos mecanismos de evaluación para ver si había cambiado la actitud de las personas hacia las personas mayores, valga la redundancia. Y parece que están contentas y contentos. Y vamos con la colaboración del ayuntamiento, por supuesto, a hacer esto de los autobuses. Que sin darnos cuenta muchas veces, ¡ay, la abuela! ¿y cuánto le cuesta con la prisa que nosotros tenemos? ¡Ay, no sé qué! ¿y para pagar un billete? ¿y por qué nos lo habrá preparado abajo? Entonces, de alguna manera que la gente se conciencia a que son personas mayores, que tienen problemas de movilidad, que tienen problemas de visión, de audición, y que con poco, que estemos concienciados, podemos ayudarles mucho y con lo que a ellos les va a subir la autoestima, la autoconfianza, que tengamos paciencia. Antes había como un respeto, quizá, comparado con ahora, demasiado, ¿verdad?, hacia las personas mayores, hacia las personas que tienen discapacidad. Entonces, se les cedía enseguida el asiento, se les ayudaba. Vamos a hacer un poco eso todo el mundo y quizá así sea más rápido el ayudarles a subir o a bajar que el criticar y decir, ¡joder, cuánto le cuesta! ¡Jo, pues fíjate! Va un poco en ese sentido, o sea, que la gente se conciencie que hoy son mayores ellos y que pronto vamos a ser los demás y que los otros serán después. Y si lo hacemos bien, creo que se va a notar mucho, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Veremos a ver qué mecanismos de evaluación planteamos para ver si se nota la campaña que vamos a promover. Espero que sí. Estoy convencido de que sí. No solamente van a actuar cuando vean una situación incorrecta, sino que además van a invitar a que hagan las correctas. Es decir, que van a hacer difusión de estos problemas que tienen y que nos concienciemos de que ahí están, aunque no los veamos. Y poco a poco, si eso se va corriendo la voz, se va a notar muchísimo. Aún así, insisto, o sea, que lo que está previsto es ahora, mañana y pasado, que hagan esa campaña intensiva. Pero vamos a ver cómo está funcionando y para poder hacer, por supuesto, lo coordinaremos a acciones posteriores. Y no hay tiempo para más. Nos despedimos, pero prometemos volver mañana. Siempre files a nuestra cita con todos ustedes a la misma hora en Teruel, aquí y ahora. Que sean felices. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!